Buen día tengan todos ustedes, maestros y maestras. Estamos en estos días llenando la información sobre la evaluación diagnóstica y sobre el kit de evaluación, ¿no? De comunicación y matemática. Este es un pequeño tutorial de cómo van a llenar la información, o sea, digamos, cómo salieron los estudiantes o en qué nivel se encuentran, ¿no? Primero debemos entrar a la página de Mundo IE que todos tenemos acceso con nuestro usuario. Nos dirigimos a la parte donde dice Consolidación de Aprendizajes. Le damos clic. Le damos clic. Bueno, primero lo que tienen que hacer ustedes es ingresar su sección y grado, ¿no? Por ejemplo, acá yo ya subí a mi sección y grado ya. Ustedes tienen que darle clic a la sección y grado a la que ustedes pertenecen. Pueden ver acá, primero, tercero, cuarto, quinto B. Le di clic, Guardar cambios, y listo, y salgo. Si soy nuevo, soy contratado, debo registrarme primero. Una vez registrado, la plataforma la reconoce en 24 horas. Bueno, luego de hacer, de registrarse y de identificar tu grado y sección, retrocedemos. Eso fue acá, recuerda, secciones de grados y secciones a carga. Vamos a donde dice Evaluación Diagnóstica, Ingresar. Se nos abren estas imágenes. Vamos a donde dice Registro de la Matriz de Consolidación y Evaluación Diagnóstica. En esta parte, el de la derecha no, el de la izquierda, Ingresar. Al ingresar, como pueden ver, aparece la relación de todos nuestros estudiantes. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer usted? Bueno, esto va a aparecer si ya lo llenó bien, ¿no? Si ya llenó bien todos sus datos, los anteriores que mencioné. Simplemente le va a dar, primero vamos a completar la Matriz de Evaluación Diagnóstica. Donde esté ese lapicito le va a dar clic. Doble clic le da, y aparece esto, ¿no? Área de Matriz de Evaluación Diagnóstica que desea completar. Acá vemos los cursos que están tomando en cuenta para la evaluación diagnóstica. Para poner en qué nivel están los estudiantes, ¿no? Le da clic a uno, seleccioné, por ejemplo, seleccioné Articultura. Pongo Continuar. Salen las competencias que se está evaluando. Por ejemplo, si el niño está logrado, ya logrado, logrado. Ya, ya puse en qué nivel está el niño. Ya, usted debe poner Guardar. 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 Y luego sale esto, Mundillé, datos guardados, aceptar. Ya, ya, ya acabé Articultura. Lo mismo va a ser para todos los cursos. Por ejemplo, voy a hacerlo ahorita completo. Ciencia. El estudiante está en nivel logrado, digamos. No es que todo, digamos, ¿pero se va a poner logrado? No. Simplemente usted tiene ese registro. Ya acabé Ciencia. Ya continúo. Le damos, por ejemplo, como tienes que atravesar, usted pone Continuar. Aparece. Logrado. Pone Guardar. Sale otra esa pantallita, datos guardados. Aceptar. Continúo. Competencia Traversal 2. Continuar. Pongo en qué nivel está. Guardar. Siempre Guardar. Si usted pone Cerrar, no va a quedar nada. Guardar. Sale esta pantallita, la negrita, datos guardados. Aceptar. Así, curso por curso. Comunicación, mire. Comunicación se está evaluando esta competencia. Logrado. Guardar. Aceptar. Siguiente en la flechita. Física. Ya. Continuar. Otra vez en las competencias. Bueno, usted va a poner, yo estoy diciendo que todos pongan logrado, ¿no? Ah, logrado. Niña, logrado todo. Ya, listo. Guardar. Aceptar. Continuar la flechita. Religión. Debe hacer eso con todos. No vaya a pensar que con el primero acabó. Con la primera área, ¿no? Marco, logrado. Mire que esté bien. Hay veces que ponía acá el montero acá y no salía. Tiene que poner el puntito. Guardar. Aceptar. Matemáticas, no sé qué está teniendo en la plataforma que sale esto. No se, no presenta competencias, dice. Ya, bueno. Pasa a personal social. Continuar. Mira, acá están todas las competencias. Yo a veces le hago clic acá al nombre. Y a veces no aparece. Tienes que fijarte que aparezca el puntito. Mejor le doy al círculo. Ahí está. Tienes que marcar en qué nivel. Está en proceso. Ponlo en proceso. Pero una vez que marcaste todo. Guardar. A partir de esa página negrita. Este cuadrito negrito. Pone aceptar. Y listo. Ya, como ya hice todas. Todas. Simplemente pone cerrar. Si quieres verificar. Otra vez. Mira, voy a ver el mismo alumno. Le voy a doble clic. Voy a seleccionar cualquiera. Ya, por ejemplo, vamos a seleccionar comunicación. Pongo a continuar. Ya está. Está acá lo que marqué. Y ya está ahí. Simplemente pongo cerrar. Así va a ser de cada estudiante. Pero esto es para la evaluación diagnóstica. Muy aparte. Es lo del kit. Por ejemplo, para llenar el kit que hemos tomado de matemática y comunicación. Le voy a dar clic acá a la derecha. En ese lapicito. Doble clic. Y nos pide ahí seleccionar comunicación y matemática. Digamos que selecciono comunicación. Continuar. Continuar. Ya. Ahí, como usted ha visto, están todas las preguntas. Como usted me dice, ahí está del 1 al 25. Acá también está la lectura y escritura. Está todo. Profesor, ¿cómo voy a marcar acá? Ya, pues, usted ya realizó la evaluación diagnóstica. Ya tomó el kit. Ya tiene las respuestas. ¿Cuál es inadecuada? ¿Cuál es adecuada? ¿Cuál es la omitida? La omitida, claro, es la que dejó vacío. Pues, ¿no? Ya, pues, yo, por ejemplo, a mi alumno marcó bien. Pongo adecuada. Pero, o sea, no, acá lo omitió, lo dejó vacío. Lo pongo vacío, omitido. Adecuada. Y así voy llenando todito. Todo, 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 todo. Esto se hace con la evaluación, el kit, pues, ¿no? Usted agarra el examen del alumno, el folleto que nos dieron para evaluarlo, su examen. Su evaluación. Y va marcando respuesta por respuesta. Esto creo que demora un poquito más. Esto demora un poquito más, pero para eso primero debe haber revisado. Le da a guardar. Y se queda. Digamos que, uy, yo me equivoqué. Ya marqué. Digamos, voy a marcar, voy a marcar varios. Voy a marcar, voy a marcar. Y se me pasó por ahí y dejé varios vacíos, ¿ya? Dejé varios vacíos. Yo le puse a guardar. Acá, ¿qué dice? Mira, selecciona una de estas opciones. Acá tienes que llenar sí o sí. Sí o sí tienes que llenarlo. El mismo sistema te dice, por ejemplo, ya lo voy a llenar, pero voy a dejar vacío esto de acá. Ya, yo voy a guardar, me equivoco. Se me pasó, no lo vi. Puedes guardar. El sistema no te va a dejar guardar. No te va a dejar guardar. Tienes que seleccionar algo. Tienes que poner o bien adecuado y inadecuado. Mi tía, no puedes dejar vacío. Tienes que marcar todo. Todo, todo tienes que marcar. Lo voy a saber. Si no quiero guardar, bueno, se me acabó el tiempo, profesor. Uy, no, no puedo. Más tarde lo voy a hacer. No guardes. Puedes cerrar. Cerrar nada más. ¿Ven? Igual va a ser para matemática. Este, este, esta parte se hace una vez que hayas revisado tu evaluación. Recuerda, cuando ya acabes, pones guardar. Si no, pones cerrar. No, no traigo. Por ejemplo, voy a abrir matemática, continuar. Y voy a llenar todas las respuestas. Todas las respuestas. Todas, todas, todas. Digamos, voy a llenar mis respuestas. Hasta que yo, a ver, voy a, voy a, voy a llenar todas. Y después ya lo voy a, eso se puede, se puede cambiar. No se preocupe. Yo voy a llenar todas las respuestas. Digamos que a todos les salió parcial. Adecuado, adecuado. No, no me faltó ni un círculo. Voy a llenar todos para que veamos. A ver, adecuado, adecuado, adecuado. Todo lo hizo bien, todo lo hizo bien. No es que se iba a quedar. Ahí lo voy a borrar, lo voy a corregir. Cuando ya acabé todo llenado, está todo lleno. Ya. Yo voy a poner guardar. Ahí me faltó. Ah, que está, me faltó. A ver si me escapó uno. Adecuada. Ya, a ver, vamos a poner guardar. Ah, cuando ya salió guardado, va a salir esta imagen, este cuadradito. Ya, ya está todo bien. Aceptar. Ya, ahora, profesores, ya no puedo llenar. No, 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 no. Si yo quiero corregirlo, vuelvo a poner matemática y pongo continuar. Y puedo cambiar la opción, mira. Puedo cambiar la opción. Uy, acá era inadecuado. Acá lo omitió. Ya, puedo cambiar la opción, nada más. No te preocupes. Se puede cambiar. No pienses que porque ya guardé, ya no voy a poder cambiarlo. Así tendrías que hacer con todos los estudiantes. Recomiendo primero hacer la evaluación de matriz diagnóstica cuando te confundas y después de hacerlo del kit de evaluación de matemática y comunicación. Eso sería todo, profesores. Espero que les sirva de algo la ayuda. Gracias. 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 Gracias.